¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, buen provecho, Ángel Ramírez Hernández, colega periodista, colega periodista Javier Chávez Atrasca. Bienvenidos a Chatumal TV. Muy buenos días. Espero que les guste esos chilaquiles que me levanté a las 5 de la mañana a prepararlos. Mira, pues se ve rico, o sea, está bien. Sí, tiene nopalitos, tiene papa, está hecha con una salsa tartemada y pollo, obviamente, que ese pollo lo horneé ayer y yo lo desmenucé para las chilaquiles. Y la crema, mira. Y gratinado, que es lo mejor. Para ponerlo. La comida gratinada es la mejor. Y luego, si ya después de gratinada le pones harta crema, pues... Claro, 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 claro. La crema no deja. ¿No quieres crema? No. No, pasas. De las cremas de la América, pero... ¿Eres la mercantilista? Le voy a la América. Permítame esconderme un poco. No, bueno, yo también le voy a la América. ¿Ah, sí? ¿Tú también? No, yo la voy y sigo yéndole a los tiburonos rojos del Veracruz, ya no existen. Ah, que tú eres veracruzano. Y eso está como el PRI, como el tercero. Bueno, pero nadie es perfecto. No, hombre, ya hasta están destruyendo el icónico Estadio Luís y el Tirata Fánchez. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Qué jugadorazo. Sí, ya el estadio ya lo están destruyendo, ¿eh? ¿Qué van a hacer ahí? Se supone que lo van a remodelar, pero otros dicen... Otros dicen que va a ser un centro comercial, ¿no? La idea de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, de la cuarta T, es precisamente borrar todo rastro de los tiburones rojos, porque la idea es llevar otro equipo a la primera división con otro nombre, pero que lleve el nombre de Veracruz. O sea, quieren poner su propio sello. Es correcto. Sí, porque el tiburón es rojo, entonces es una... Es un mote que le pertenece a un exdiputado a Fidel Curi. Furi, ¿verdad? Frizo, sí. Pero es indivíduo, ¿no? ¿Eh? Es indivíduo porque es un mote, digamos, un... Lo que pasa, acuérdate que era propiedad del gobierno del estado de Veracruz, pero cuando se lo concesiona Javier Herrera, no, Javier... ¿Fidel Herrera? No, no, Javier Duarte de Ochoa se lo concesiona por algunos años, el estadio y el mote, cuando llega la hora de cambiar, ya ves que los nombres se ratifican y todo ese rollo, él lo pone a su nombre, de manera indebida lo pone a su nombre y es la situación... Y está en litigio todavía porque también lo desafiliaron de una manera muy fea en la Federación Mexicana y está en litigio todavía Fidel Curi. Sí, tiburones rojos es, digamos, de Veracruz, ni siquiera del equipo. Lo puso, fíjate que lo puso un periodista deportivo, el mote de los tiburones rojos. Sí. Es un sello. Es como las chivas de Guadalajara, porque es todo un narrador también, ¿no? Sí. Que corren como chivas. Y que le pusieron el rebaño también, ¿sabes cómo le pusieron el rebaño sagrado? Cuando en, creo, mediados de los 60, llevan el equipo a Italia a ver al Papa. El Papa. Entonces, pues, los antiguos, el Papa, ¿no? Y entonces ya era el rebaño sagrado. Sí. Bueno. Oye, yo me vestía de boca al tema. Te veo muy... te veo como un buen perico, ¿no? Donde quieres verme. Ya te iba a decir unas tonterías. Él me dijo, te veo como un buen perico, o sea, el rebaño cada quien sus gustos, ¿no? Un perico marinero. No, no, faltó que hicieras así como si tuvieras gripa, ¿no? No, no, exactamente. ¿Por qué ves de...? Oye, pues, porque el tema que estamos tratando es precisamente, ¿qué sucedería en Quintana Roo? Y en el país en general. Pero vamos a partir de Quintana Roo al país, o prefieren que sea del país a Quintana Roo. ¿Vamos de arriba para abajo? Va, perfecto. El orden de los factores. No altera todo. ¿Qué pasaría en México y en Quintana Roo si falleciera el niño verde? Y esto viene a colación, y hay que darle el crédito, porque luego se pone medio flamenco, mi querido amigo Julián Santi Esteban. Pues él filtra una información que ya a nivel nacional corría en los corrillos políticos, valga la expresión, en los vacíos. Los políticos corría esta información de que el niño verde estaba muy enfermo, de que el niño verde estaba a punto de morir, que incluso lo han hospitalizado varias veces. Y no es algo que se venga diciendo ahora, sino que se viene diciendo desde hace aproximadamente dos años. Yo ya lo había escuchado. Pero muy inteligente y astutamente el periodista Julián Santi Esteban hace una columna el día de ayer, si no me equivoco, en donde suelta la información de que, y ya con una aseveración o con una afirmación, de que ya está realmente el niño verde hospitalizado en un hospital en Houston, Texas, y que está al borde de la muerte, y que tiene cáncer de páncreas. Y obviamente, esto pues genera muchas especulaciones, generan muchas suspicacias, y algunos otros medios empiezan a reproducirlo. Que ahí cuando lo subían a los grupos de WhatsApp, él decía, no me dan mi crédito. Pero bueno, sí, sí hay que darle su crédito, ¿no? O sea, él lo filtró y ahora con las redes sociales y con el famoso WhatsApp y sus grupos, es mucho más sencillo poder difundirlo. Y algunos lo asemejaban con el tema de Marciano Azul, Camal de Tulum, que no tiene nada que ver, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Pero tiene algo en común, que es la enfermedad del páncreas, ¿no? Solamente eso, pero de ahí afuera no, ¿no? Es uno de los cánceres más mortíferos, es el que le quitó la vida a Steve Jobs. A Steve Jobs y a Jorge Vergara también, ¿no? También, creo que sí fue cáncer de páncreas también. Sí, el niño de las chivas. Only Life. Entonces, ayer incluso, Ángel Ramírez con Anuar Mogueli hicieron un programa en Periodistas de Casa que también trataron el tema de qué sucedería. Y yo, a mí me gustó mucho el debate porque lo que planteaban era, digamos que puntualmente acucioso, aunque dice Ángel que hoy viene más preparado con más información, ¿verdad, Ángel? Un poquito. Entonces, la pregunta es esa. Voy a ponerla sobre la mesa y sin más preámbulo. ¿Qué pasaría en México y en Quintana Roo si muere el niño verde, Jorge Emilio González Martínez? Bueno, en este caso, digamos, está cerca de la cúspide del poder del niño verde, Jorge Emilio González Martínez. Entonces, recordemos que en su momento llegó a ser mencionado, este, su meta estaba en la gubernatura, incluso como posible candidato del verde a la gubernatura de Quintana Roo. Pero, finalmente, el mérito de él es lo que ha construido con una franquicia que no valía a gran cosa, que ha sido, digamos, o había sido la aliada menor del PAN primero, el 2000, la batalla por la presidencia que llevó a Vicente Fox al poder y luego del PRI, en varios episodios. ¿Qué pasaría? Finalmente, es un hombre que está por cumplir 51 años, está, digamos, en el esplendor de la vida para un político principalmente. Y aquí yo veo que no ha dejado afianzada la herencia, porque lo sorprende, lo sorprendería más bien, esta enfermedad lo sorprende en el esplendor, sin estar dejando, digamos, heredero que pueda prolongar el poderío, lo que ha afianzado, lo que ha conquistado el verde colombista, que ha sido algo sorprendente, que ahora varios partidos o varias figuras miran con envidia, ¿no? Ángel. Sí, mira, yo, yo, y lo sostengo, lo que comité anoche, Andrés Manuel López Obrador es el papá de Morena, y si se muere Andrés Morena se acaba, y es lo mismo en el caso de Jorge Emilio González Martínez, para mí, si muere Jorge Emilio a nivel nacional, el partido comienza a su debate, ¿no? Y se va a desmoronar como un castillo de naipes, porque evidentemente, Jorge Emilio basa toda su trayectoria política, recordemos que él es, su abuelo fue el exgobernador de Tamaulipas, Emilio Martínez Mamatú, exgobernador de Tamaulipas, exsecretario de Salud, fue por ahí gobernador en principios de los 80, entre el 81 y 87, Jorge Emilio tenía 8 años, él se empapa de todo, entonces logra también acaudalar una gran información política, él, su padre, su tío, el doctor Simil, y comienzan a construir un partido político, de estos considerados pequeños, pero que de pequeño no tiene nada, porque hemos visto como, a través de una figura que se le conoce como satélite, partido satélite, ha logrado construir, junto con esta información, que él ha logrado la familia conformar, pues ha fortalecido, y finalmente, él escoge, porque su papá fue presidencial, yo acompañé a don Jorge, a don Jorge cuando vino por acá en campaña, y él escoge Quintana Roo como residencia, pero además, para también representar en la política nacional, fue senador, teniendo como fórmula a Félix González Carto, entonces, ¿qué pasaría? También se desmunaría a nivel, a nivel Quintana Roo, porque el Partido Verde, si a nivel nacional, casi no tiene líderes, que emergen en el partido, en Quintana Roo no hay líderes, hay simulaciones, han improvisado políticos, y anoche precisamente, que estaba yo hablando de eso, después del programa, por ahí me llegaron algunos, algunos mensajes, algunos mensajes, hay uno, que me llegó, no sé si de manera directa, o de manera indirecta, se hace pasar, dice, su nombre es, dice Rafael Santiago, hola soy Rafael, soy Rapa, dice, si se confirma el cáncer, compañero, fue su subdirector del Keqing, bueno, si se confirma el cáncer de páncreas, de Jorge Emilio González, es el niño verde, esperemos que sea falso, sucesor sería Arturo Escobar, el que mencionabas hace ratito, que es el que creó el problema, incluso con el pan, con la ruptura de Peña Nieto, no de Calderón, no fue con Peña Nieto, con Peña Nieto, bueno, dice, sería Arturo Escobar, cuñado de Francisco Elizondo, y acá hay, algo interesante, enemigo de Renan Sánchez, enemigo de Renan Sánchez, empezarían una encornizada batalla, por la sobrevivencia política de personajes, y ahí yo me quedo, una encornizada, todos, pero no hay liderazgo, en realidad no hay un liderazgo, el único liderazgo, por ejemplo, fuera de Arturo Escobar, el otro que yo lo veo a nivel nacional, es el de Manuel Velasco, y párale de contar, si eso sucede, ¿qué más tienes? no, pero estamos limitados, estamos hablando de dos, si esto sucede allá, acá hay Martínez, no, acá está peor, este, ahora me toca a mí, el niño verde, Jorge Emilio González Martínez, durante mucho tiempo, empezó a construir, un partido, que no es común, a los demás partidos políticos, él no pensó, en la democracia, no pensó, en estructuras, este, financiadas, con, con moral, y con, y con falso cariño, como lo hacían, o lo hacen, incluso todavía, los de la vieja guardia, él dijo, no, a ver, yo soy práctico, y, y yo voy, a, contratar gente, para poder, crecer, en mi partido político, y cuando me siento, en la mesa de la negociación, con algún candidato, es para hacer negocio, no es, para yo te apoyo, tú me apoyas, yo te apoyo, tú me apoyas, a ver, qué ganamos, cómo le hacemos, bajo esta ideología, quiero partir, eh, el partido verde ecologista, si bien nació, como un proyecto, de Carlos Salinas de Gortari, para poder, empezar a pulverizar el voto, por eso participó, en 1994, Jorge Emilio, Jorge Emilio, González Torres, Jorge González Torres, Jorge González Torres, no es Emilio, Jorge González Torres, por eso participó, en esta campaña, para pulverizar el voto, y, y, o sea, aportar, la posibilidad, de que el PRI, no perdiera la presidencia, en la república, porque ya el PRI, estaba en decadencia, en 1994, y, obviamente, algunos dicen, que si la perdieron, pero bueno, en los hechos, ilegalmente, no, no, no la perdió, el Partido Verde, es un partido, que ha hecho negocios, y hace negocios, tan complicado estaba, que, en esa década, muere, donaldo Colosio, sí, efectivamente, por, para allá iba, precisamente, es un partido, que hace negocios, con, todos los sectores, del país, y del mundo, y, cuando hablo, de todos los sectores, no me refiero, solamente, al sector empresarial, al sector social, al sector, o sea, me refiero, a todos los sectores, incluyendo, los, los de negocios, ilegales, está bien, posicionado, en esa, en ese, en el, en todos esos sectores, que por eso es, que ha puesto, dos presidentes, de la república, no hay que olvidar, que, el partido verde, fue el parteaguas, para que Vicente Fox, llegara al poder, sea el primer presidente, de la república, de oposición al PRI, apostaron bien, y no hay que olvidar, que, su, posicionamiento, sí, también se peleó, con Felipe Calderón, en su momento, se peleó, con Vicente Fox, también, este, niño verde, ¿por qué? porque no le cumplían, y porque obviamente, le daban, estas fetas a otros, y no dejaban el crecimiento, el primer pacto, que él, supongo, o hacía, era, ok, yo te ayudo a llegar, pero me vas a ayudar a crecer, y, pues, las promesas, se quedaban, sobre la mesa, o le cumplían a medias, ¿no? El partido verde, tal vez, decirle, que es un partido, este, o un narcopartido, este, puede ser demasiado extremo, pero es un partido, que no tiene moral, es un partido, que es un partido, corporativo, un partido de negocio, que sabe hacer bien, sus negociaciones, y que por eso, su crecimiento, es, en ascenso, valga la expresión, es decir, su participación, es en ascenso, no es, hacia abajo, si ustedes se dan cuenta, desde que se creó, ha ido creciendo, poco a poco, nunca ha tenido, una caída, retroceso, un estancamiento, ni un estancamiento, ni una caída, ha ido en crecimiento, y, lo mismo le pasó, con Enrique Peña Nieto, en el 2012, cuando hace pactos, con Enrique Peña Nieto, él ya tenía, un grupo, reducido, compacto, a nivel nacional, de amigos, de socios, con los que hacía negocios, y uno de ellos, era Manuel Velasco, que fue cuando llegó al poder, en Chiapas, se hizo gobernador, de Chiapas, como el primer, creo, primer gobernador, del partido verde, su abuelo también, había sido gobernador, pero no por el partido verde, no, por el partido verde, hablamos del partido verde, y cómo, y cómo se posiciona, en la estructura, pero en el mundo, todo sale precisamente, del PRI, o sea, no olvidemos, lo que tú dices, cómo se crea el partido verde, pero ve como Manuel Velasco, tuvo la coyuntura, o sea, él no llegó, en Chiapas, por simple, casualidad, él llega al poder, en Chiapas, porque desde entonces, él ya tenía una amistad, y una negociación, con Andrés Manuel López Obrador, quien lo, quien le ayuda, a Manuel Velasco, a llegar al, al gobierno de Chiapas, es Andrés Manuel López Obrador, y él se, él le corresponde, en el 2018, para la presidencia, de la república, pero qué sucede, con Peña Nieto, y con Jorge Emilio González Martínez, acuerdan posiciones, y no se cumplen todas, y algunas, que se cumplen, como la subsecretaría, de gobernación, que tenía a su cargo, Arturo Escobar, brazo derecho, en ese entonces, de Jorge Emilio González Martínez, perdón, obviamente, los priistas, que pensaban, que podían, seguir gobernando, después de Peña Nieto, empezaron, a meterle el pie, a Jorge Emilio, y a su gente, y uno de ellos, que estaba, en una posición clave, era Arturo Escobar, que lo recordemos, en el 2002, él vino, como comisionado especial, del Partido Verde, a Quintana Roo, y, pero se basó más, en la campaña, de Cancún, en donde, este, Chacho Salvidea, gana la presidencia, de la República, perdón, de la presidencia, de la presidencia, de la alcaldía de Cancún, ahí, es donde Arturo Escobar, llega, y, hay históricamente, documentado, un enfrentamiento, entre Arturo Escobar, y Gastón Alegre, que era candidato, a la presidencia, por el PRD, vamos, no quiero, hacer, un, un, este, una conferencia, de, al respecto, tengo mucho que decir, me gustaría que lo, yo no creo, que no tengan liderazgos, ¿por qué? Porque sus liderazgos, son distintos, y entiendo lo que dice Ángel, no es un liderazgo, común, es un liderazgo, digamos que, sofisticado, ¿por qué? Porque ahí hay mandos, ahí hay cúpulas, ¿me explico? Sí, después sigo. En su debido contexto, por ejemplo, la muerte de Álvaro Obregón, esto no es la muerte de Álvaro Obregón, o sea, finalmente crear un partido político, que sobrevive, pues, a todo tipo de situaciones históricas. Y exitosa, ¿no? No, el Verde Ecologista, es un partido político, pero más bien, es una empresa, muy pragmática. Corporativa internacional. Corporativa, y aquí en este caso, ha sido un gran visor, un gran talento, un gran estratega, el Niño Verde, ¿sí? Lo que le funciona, lo recluta, lo asimila, le ha servido, se ha aliado con el diablo, con dioses, con el Olimpo, o sea, con el que le conviene, ve el salto que dan para ser aliados de Morena, fueron adversarios en 2018, aliados de Morena, apoyaron la candidatura de José Antonio Humid, y curitreña, y luego ahora acabaron, amanecieron como aliados de Morena, y concretamente de Andrés Manuel López Obrador. Aquí, en este caso, yo quiero comparar, la situación, de Carlos Slim, o sea, si muere Carlos Slim, sigue el negocio, claro, porque sabe, que no esté de acuerdo, hay una característica, o que no es tan visible en el verde, no hay tribu, como en el, como en el PRD, o en Morena, son, disciplinados, ahora aquí, queda claro, que el, que tenía, el, poder, el bastón de mando, pues, ha sido el niño verde, y si falta, vamos a plantear un escenario, de que falleciera el niño verde, habrá alguien, que tome la basura, no con esa, destreza, con esa sagacidad, pero se irá, se irán, la irán asimilando, y se va, a conservar el verde, ¿sabes por qué? porque saben, que su supervivencia, depende de la unidad, de todos ellos, y hay mucho dinero, yo, yo, opino distinto, yo creo que, el tema, por ejemplo, empresarial, hemos visto, grandes fortunas, grandes fortunas, que los hijos, han llevado, a nada, y a la inversa, también, ¿no? Pero yo, yo aquí, lo que creo, que, no va a haber, incluso en Morena, hay liderazgos, muy fuertes, pero nunca, como Andrés Manuel López Obrador, y, ahí va la analogía, que yo hago, con el partido verde, yo creo, que en el partido verde, hay liderazgos, no creo tantos, como en Morena, pero, yo creo, que, el niño verde, es para, para, para su partido, como, como, AMLO para Morena, entonces, ahí, si los hay, Ángel, y te pongo un ejemplo, ¿te acuerdas ese audio, que dio a conocer, este, alito, donde, está hablando, con Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, actual senador de la república, ¿quién crees, que es el interlocutor, entre el niño verde, y Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador, puede hablar, todos los días, con Manuel Velasco, pero no con el niño verde, sí, entonces, tú dime una cosa, y todo, y todo se centra también, desde el PRI, ¿por qué? porque no hay, no hay que olvidar eso, desde el PRI, ¿por qué? porque, ambos personajes, tanto Jorge Emilio, como Manuel Velasco, tuvieron, eh, gobernadores, como abuelitos, ¿no? Manuel Velasco, que es ahí donde se teje la amistad, con la familia de Manuel Velasco, y Andrés Manuel López Obrador, con el abuelo, que el abuelo lo apoya, en todo, y ahí se teje esa relación, con ese acercamiento, ¿qué es lo que yo creo, y mi punto de vista? Excelente. Que en Quintana Roo, como a nivel nacional, se va a desmoronar, claro que no, ¿no? Mi punto de vista, se va a desmoronar, y ojo, aquí te voy, pongo otro escenario, estamos hablando de partidos satélites, y yo, después del verde, hay un partido satélite, que va, que mayor crecimiento para mí, que es Movimiento Ciudadano, bueno, ya no es satélite, hace muchos años se puede ser satélite, con otro viejo lobo de mar, que es Dante Delgado, entonces, ahí podría aprovechar esa caída, si se consuma, la muerte de este hombre, que estamos ahorita, digamos, especulando, porque no, no hay hasta ahorita, un parte oficial que diga, que sí está, no hay nada oficial, sí, entonces, yo, eso es lo que yo creo, y que, hoy por hoy, el Movimiento Ciudadano, si tiene un personaje, por ahí, que le puede meter ruido, que es Palazuelos, Roberto Palazuelos, por ahí, yo veo ese escenario, porque Dante, es otro personaje, también, pero bueno, eso ya sería desviarnos, un poco del tema, yo, yo considero, desviarnos, pero, pero sí afecta el escenario, sí, pero, pero, yo lo veo distinto, y te voy a decir por qué lo veo distinto, yo creo que, a nuestra gobernadora Mara Lezana, no le conviene, que se muera el niño verde, porque se, se romperían los pactos, y yo creo, que, si un Arturo Escobar, o un Manuel Velasco, o los dos, se quedan con el liderazgo, y las decisiones, porque acuérdate que, que los liderazgos, no necesariamente, son los que son presidentes, o secretarios generales, en el caso, están hablando, son, son gerentes contratados, para, para, pues, para dar la cara, por el partido, pero nada más, no, no, los liderazgos reales, a nivel nacional, que yo coincido contigo, uno de ellos es Arturo Escobar, el otro es Manuel Velasco, por, por la interlocución que tienen con Manuel, con Manuel López Obrador, y con los morenos, que seguramente, podrían quedar, porque también, tienen interlocución con Ebrard, tienen interlocución, con Claudia Sheinbaum, y con todos, si ellos vienen, a Quintana Roo, tras la muerte, de Jorge Emilio González Martínez, que no se la deseamos, pero que bueno, si sucediera, si yo vine a Quintana Roo, y deciden, realmente, tomar el estado, se rompen los pactos, se rompen los pactos, se rompen la tranquilidad, y entonces, habría, una política, política muchísimo más, agresiva, del partido verde, en Quintana Roo, porque ahorita, así como ves, se están dejando pendejear, se están dejando pendejear, porque, no son tontos, son gente, que llevan muchos años, incrustados en el poder, y que saben, cómo se mueven las cosas, precisamente por tu teoría, es que yo pienso lo que pienso, porque al romperse, pero no se desmoronan, pero a ver, al romperse, pero al romperse los pactos, tanto en Quintana Roo, se van a romper los pactos, a nivel nacional, todos los pactos, pero sale Andrés Manuel, acaba de entrar la gobernadora, se rompen los pactos, los pactos, perdón, eso sería una catástrofe, para el actual gobierno, ahí es donde yo creo, que pueda venir, un desmoronamiento, ahora, esa es una suposición, que yo hago, no, pero el desmoronamiento, va a ser para la clase política, que está creciendo, pero ahí puede haber, algunos otros líderes, nacionales emergentes, no necesariamente, el partido verde, que puedan consolidar eso, y agrupar, no, aquí en este caso, yo, comparo la situación, con, no sé, un huérfano, de cinco años, es vulnerable, si hubiera, fallecido el niño verde, en 2002, cuando habían ganado, era fácil el control, es decir, es un aliado, prescindible, desechable, lo hacemos a un lado, ahora, es un, muchacho, de 25 años, no, muy fuerte, muy sólido, y no le vas a tronar los dedos, y decirle, hazte a un lado, vete al rincón, no, el verde ecologista, ya, es, un partido, muy poderoso, aliado, de la cuarta transformación, y sobre todo, una, ningunearlos, tiene que pasar, por la autorización, del presidente López Obrador, porque hay que ver, cómo están afianzados, a nivel de cámara, de diputados, senadores, no puedes decir, prescindimos, de los montos, de los diputados federales, háganse a un lado, no lo necesitamos, pero además el financiamiento, en otros estados de la república, el partido verde, era el que financiaba, las estructuras de Morena, o sigue financiando, porque Morena, se da golpes de pecho, de que yo no pago estructuras, de que yo no, compro votos, y el verde dijo, no te preocupes, yo no los compro, yo te los compro, yo los compro para ti, que de hecho, no, ni comprarlos, los mantiene, o sea, el menito, el menito para las estructuras, desde cuando lo tiene, sí, pero lo que compra, es el voto indeciso, sí, pero desde cuando, tienen ahí sus oficinas, y dan despensas, de cuando, precisamente, lo que dice Javier, si se hubiera muerto, o si se muriera, yo estoy matando, si se muriera, si se hubiera muerto, en el 2002, cuando apenas empezaba, en el ascenso, voy de acuerdo, pero no hay que olvidar, esa, hábil, fíjate, que marca la cuestión, esa hábil, maniobra del niño verde, cuando lo traiciona, Juan Ignacio García Salvidea, porque ese cuadro, lo puso Juan Ignacio García Salvidea, al niño verde, es el que le consigue, la reunión, con estos pseudo empresarios, que querían hacer negocios, y que él le pidió, dos millones de dólares, y lo graban, dice que lo chamaquearon, y él cuando dice, que lo chamaquearon, entonces, cuando él se pelea, con Juan Ignacio García Salvea, o a la inversa, por ese video, ¿con quién salió? ¿con Joaquín Gendris Díaz? Y se encargaron, de sacarlo del palacio, de hacerlo un infiernito, y de encarcelarlo, después, cuando llegó Félix, a la gubernatura, y acabaron, con Juan Ignacio García Salvea, y él en lugar de, porque no era solamente acabar con él, sino crecer, y entonces, con la alianza con Félix, empezó su crecimiento, hace de senadora, a la divina Menchaca, por el verde, después él, se hace senador, con Félix, en la fórmula, o sea, tú eres segunda, no yo, sí, él encabezó, por eso, o sea, y hizo campaña, Félix era el Quintana Roo, y dijo Félix, va a hacer campaña, va a hacer campaña, por nosotros, o sea, eso no es, cualquier cosa, pero además, la gobernadora actual, tuvo todo el respaldo siempre, del niño verde, es que yo no desestimo, pero ni por asumo, al niño verde, me queda claro, eso va, va a ir función de lo que dices, de que se desmoronaría el verde, me queda claro, y sé que se ha construido, precisamente por el Félix, familiar también, o sea, el hecho de pertenecer a esa clase de familia, con poder económico, con poder político, que genera un acervo, informativo, también tú sabes lo que, sabe esa familia, lo que sabe el niño verde, y lo que le sirve esa información, para poder hacer estas, alianzas, estos compromisos y todo, no lo va a tener Arturo, y no lo va a tener otro, por eso yo digo, AMLO es para Morena, lo que, Jorge Emilio, es para el verde, y si alguno de los dos faltase, no, las cosas, se iba a desmoronar, a lo mejor, en ese desmoronamiento, en ese desmoronamiento, que yo digo, se vuelve a levantar, como otra vez Félix, o él podría ser, es que yo no creo, que ni que caiga, yo no creo, que caiga, como para que, tenga que levantar, yo creo, que el niño verde, si dejó ya, bien afianzados, a estos dos hombres, y hay más, porque en cada estado, hay más, por ejemplo, aquí, minimizan a Francisco Elizondo, a Paco Elizondo, como le conocen, coloquialmente, es el cuñado de Arturo, lo minimizan, porque dicen, no, están peleados, entre ellos, Renan Sánchez, y, no es cierto, lo que dijo Javier, es real, en el verde, no hay tribus, en el verde, pueden no estar, de acuerdo, dos o tres, pero entonces, simple y sencillamente, o se ponen de acuerdo, o se van, porque, esta es una empresa, que no puede tener, este, pugnas internas, y, y el dirigente, simple y sencillamente, es, es el patrón, es el patrón, que dice, a ver, o se arreglan, o se van, o se van los dos, o se va uno, pero, pero, no hay, no hay manera, y quien es el dueño, de la franquicia, y estamos hablando de la empresa, Jorge Emilio, que la van a ayudar, obviamente, a, a, a los que siguen, el escenario, no es el mismo, de la muerte de Alejandro Magno, que muere, y los cuatro generales, enfrentan, y hay una división, aquí ya está todo planificado, y sobre todo, que hay algo muy importante, no está falleciendo, no es un accidente automovilístico, no, el que, vamos a plantearlo de esta manera, el que le arrebata la vida, al niño verde, y hay que tomar en cuenta, algo muy importante, está en riesgo su vida, por un cáncer muy peligroso, pero, puede, continuar, como muchos, deseamos, o sea, no es alto de la devoción de muchos, pero, es un tema que, nos une, y que nos hace vigilar, y plantear el escenario, o sea, plantear el escenario, de su muerte, que también es una posibilidad, muy realista, muy latente, pero también la posibilidad, de que sobreviva, es que, la enfermedad, el cáncer páncreas, es, para muchos, puede ser tan, tan, fatal, tan, por ejemplo, el caso de, 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 marciano, en cuatro meses, que te enteras, el caso de Steve Jobs, tuvo tiempo suficiente, como para planear, incluso construir, sí, otra, otra marca, no, eso puede hacer que, Jorge Milo, le pueda dar tiempo para eso, yo, yo te voy a decir, lo que pasa con Marciano, es que Marciano, no quiso renunciar, a su deseo, y su gusto, por el poder, para tratarse, su cáncer de páncreas, entonces, se descuidó, no se atendió, como se debía de atender, él tenía el dinero suficiente, como para internarse, en una clínica, un hospital, como en el, donde está, donde dicen que está, Jorge Emilio González Martínez, este, o en Texas, o en, hasta en Holanda, o sea, Marciano tenía mucho, tienen, bueno, tenía, porque ya se murió él, mucho dinero, como para poder tratarse eso, y más, pero tenía que dejar la presidencia, y no la quiso dejar, y no la quiso dejar, y es, ese fue su pecado, porque si él la hubiera dejado, y entonces, se atiende. Entonces, estaríamos hablando, bajo ese escenario, que Jorge Emilio, estaría, en la posibilidad de pensar, de dejar la dirigencia, del Partido Verde. No, porque él no tiene la dirigencia, del Partido Verde. No, no es dirigente, él no es dirigente, formalmente no. Él, él es el líder, moral, él toma las decisiones. Hablo de la dirigencia moral, más que, entiendo que en la parte nominativa, pero él es el líder moral. Él desde hace mucho tiempo dejó operadores en cada estado, en Quintana Roo, Paco Elizondo, en Chiapas, por la dita de Tala, o sea, dejó operadores, y dos máximos, que es lo que logramos identificar, que es a Manuel Velasco, que es el que está operando con los morenos, y Arturo Escobar, que es el que opera también con los verdes. Entonces, tiene una estructura ya, este, bien, bien elaborada, una pirámide, una pirámide sólida, y este, y él solamente trata los temas, y aprueba, y desaprueba. ¿Me explico? O sea, no se mata como antes. Es como Dante Delgado Ranauro, no es realmente Moivito Ciudadano, y todos sabemos que es el que mueve todos los hilos. Sí, y sigo pensando lo mismo, a la muerte de Dante, no va a haber un vibrato tan fuerte como el de Dante. Ahí sí no te lo discuto. Yo sigo pensando lo mismo, esta pirámide sólida, fuerte, que después, puede ser, que después se pueda levantar, Sí. Puede ser, porque, o sea, bueno, yo, concediéndote la razón, esa es la antítesis precisamente, o la tesis, y nosotros somos la antítesis de lo que sucede, y qué bueno que se lo estamos planteando a nuestro auditorio, ¿no? Porque, si vemos solamente un escenario, que es lo que, lo que de alguna manera, este, a veces se permea, como, de mayor posicionamiento, porque lo replican, este, los demás compañeros, si vemos solamente un escenario, entonces, no le permitimos a la gente, que tenga, dos, tres opciones, aquí estamos planteando tres opciones, a lo mejor dos más similares, que, que la, que la tuya, pero no importa, esto que estamos haciendo, precisamente, es el ejercicio que, que nos gusta hacer. Ahora, cualquiera de estas, el panorama, en lo político, sería distinto, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, ahorita, una preocupación, de que si llegase, Francisco Lizondo, de Arturo, ¿no? El puñado de Francisco, eh, esta soberbia, del, del barbero de Sevilla, perdón, de, 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 se pueda caer, y además, nada más la de él, la de Benjamín Vaca, otro que, que está, este, edificado, y que se cree, el rey Midas, ¿no? Ahí podría caer. Ahora, hay algo muy importante, hay que tomar en cuenta, que el verde ecologista, es la segunda fuerza política, de Quintana Roo, muy cerca de Morena, que ha crecido a su sombra, que con marullerías, o lo que ustedes, les quieran plantear aquí, y no lo discuto, pero es una fuerza, muy importante, lo que está gobernando, el verde, llena de envidia, a Morena, claro, Cancún, ¿sí? Para acabar pronto, próximamente, según, Playa del Carmen. El verde, es el dueño del Estado, o sea, ¿dónde se gestan? ¿Dónde se gestan? Sí, ¿dónde se gestaron, las gubernaturas? Y hay teoría de eso, hay teoría de incluso, que no iba a ser la actual, iba a ser, por ahí, y estaban mirando, al difunto, Raúl Alegre, pero aquel no quiso, hacer relación, exactamente, con Jorge Emilio, entonces le dijo, ah no. Sí, pero además, tienes a 20 legionarios romanos, y les vas a decir, quédense fuera, ¿no? No pasan, a la cocina, cuando eran, antes, no sé, tres, contaparrados, ¿no? Al inicio, como llegaron a Quintana Roo, y todo lo que han ido amasando, lo que han ido acumulando, es algo así, que tú los tienes que ver así, vamos a negociar, los ves hacia arriba. Cuando tú construyes bases y cimientos sólidos, así lo vas a ver necesariamente, pero cuando no, es cuando sucumbe. Y esperemos, por bien de todos, y por bien de Quintana Roo, que haya cimientos sólidos, en el partido verde, porque, de lo contrario, yo creo que ningún partido tiene actualmente, ni siquiera morena, los cimientos tan sólidos como para los cimientos. Como los tuvo el PRI en su momento. Como los tuvo el PRI en su momento. Creo que ninguno, ¿no? Sin embargo, volviendo al tema, a la tesis, mejor dicho, inicial, yo sí creo que el verde ya construyó, o Jorge Milo ya construyó, pues cimientos suficientes para poder tener sucesores, o sucesor. Y yo creo que a la cabeza del verde, hay unos intereses, voy a decirlo de esta manera, unos intereses, por encima del niño verde, que no quieren que el partido verde colapse, colapse. Y esos intereses, esa gente, ese grupo, esa cúpula, como le quieran llamar, que está en la pirámide, son los que no van a dejar que se caiga. Hay que tomar en cuenta que funciona como partido, visiblemente es un partido político, pero ha mencionado el término, ¿no? Es un corporativo, una marca, una franquicia, una empresa muy exitosa. Yo creo que puedo mencionar una franquicia que supera al verde, es la de Morena, fundada apenas por López Obrador y alcanzó la presidencia de la República, cuando al pan le llevó décadas. El verde nunca llegó a la presidencia de la República, ¿sí? Entonces, de ese tamaño, el crecimiento asombroso del verde ecologista, que podrá estar, no sé, prendido con alfileres en algunos puntos, no lo discuto, que habrá subsaloneos, fricciones, en el caso de una posible muerte del niño verde, que ninguno de los otros desea. Yo creo que es probable que pueda haber esa situación ríspida, tirante, de golpeteo y de jaloneos, pero la van a superar, porque es una empresa... ¿Cuál podría... Yo ya aquí planteé ya lo que sería el peor escenario del Partido Verde, que es el desnudoramiento. Bajo esta tesis, ¿qué otro partido pudiera aprovechar ese desnudoramiento? Perdón, hasta me atragante. No, es que me precipité. PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano, es el único que podría... Movimiento Ciudadano, yo creo. El PRI, PAN y PRD ya están... Ya los ves en... Si no van a desaparecer, ya no... O sea, no le das ninguna oportunidad al PRI, no le das ninguna oportunidad al PAN, ni al PRD. Creo que es el único que podría salvarse y seguir, si no creciendo, manteniéndose en ciertos... Estos niveles en el PAN, a no ser que opine Javier. Pero el PRD, yo creo que tarde o temprano va a desaparecer. ¿Va a ser Movimiento Ciudadano? Te lo mencioné desde... Es que Movimiento también va creciendo, va en ascenso. O sea, yo no he visto un Movimiento Ciudadano que decaiga, a pesar de José Luis Pecha. Creo que sigue creciendo. O sea, y va a seguir creciendo. Yo, 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 en estos partidos, cuando yo veo, la fortaleza de los partidos se basa en cuando se sustentan en la lucha social, en la lucha de un ciudadano, pero cuando se sustenta, como dicen ustedes, y vaya, y es reconocido, en el ámbito, en la figura empresarial, es ahí donde yo le veo la complejidad. ¿No? No, mira, pues decía en un principio, el Partido Verde se creó con Carlos Cedenas de Gortari para pulverizar el voto. El PT también. Y se lo da a Don Jorge. A Don Jorge. Y Don Jorge lo fortalece. no se lo hace, sino que lo funda. Lo funda Don Jorge, pero cuando Don Jorge se lo entrega a su hijo, ya era un partido posesionado. Sí, porque no es tan fuerte que lo hace. Y lo hace porque estaba enfermo también el viejo. No lo hace como lo es hoy, pero el partido estaba ahí. Sí, no, claro, iba en ascenso, repito, pero repito, el Partido Verde se crea con Carlos Cedenas de Gortari, el PT también, que también entró a la contienda en el 94 para pulverizar el voto. ¿Quién crea el PT? Manuel Barlet. ¿Quién crea el Partido Verde? Manuel Camacho Cedenas estuvo metido en el poder verde. Exactamente. Para crearlo. Para crearlo, para su creación. ¿Por qué? Incluso lo representan. Y es una pregunta que se hace la gran mayoría de los militantes de base, los de más abajo, que son muchísimos, de Morena. ¿Por qué vamos con PT y con el verde? Eso no lo pueden comprender. ¿Por qué no lo pueden comprender? Porque eso está más allá de una simple verdad o realidad. es como el más allá, ¿no? Es como de ultratumba. Hay que tomar en cuenta que la elección, la elección de 2018 la gana López Obrador solito. Morena no tuvo aliados. Así es. Forzosamente no se los iban a permitir. Y no necesitó al verde para ganar con el impulso y el empuje de López Obrador. Pero bueno, pero eso ya para poder López Obrador llegar a la presidencia y de alguna forma él posicionó la mayoría. Pero sí hubo sus fuerzas ocultas que lo fortalecieron. Solo no va. En el caso del PT y el verde, el caso del PT y el verde va más allá de los votos que le otorgan estos partidos políticos. Y va más allá de la simple pulverización del voto. O sea, esto tiene que ver con alianzas sólidas a las cuales no puede romper antes Manuel López Obrador. Ellos sí pueden romper con él, pero él, con ellos no. Porque son los que lo llevaron al poder. Estamos hablando del inframundo y supramundo. Exactamente. Estamos hablando de liberaciones y estamos hablando de muchas cosas. De la punta de la pirámide. De eso estamos hablando. Pero yo no veo esa pirámide que la punta es así. La punta es inversa. No, claro que no. ¿No? No, no, no. La punta, a ver, ¿dónde se sustenta? Esa es la pirinola, ¿no? No, no, pero ¿dónde se sustenta la verdadera fuerza? Son ocultas. Porque él dice, por ejemplo, Andrés Manuel fue solo, no fue solo. O sea, si no tuviera Andrés Manuel la fortaleza de fuerzas ocultas que realmente lo patrocina. De acuerdo, Ángel, pero fue Morena. Incluso subyacen en los propios partidos políticos. Pero Morena compitió solo en la batalla por la presidencia. en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero era el margen que ya vendió. Yo lo quiero ver ya en esta parte general con, no quiero ver solamente una, un pedazo de la película, sino hay que tejerla toda. Pero aquí lo absurdo es que una vez que gana la presidencia López Obrador acepta como aliado al verde. Y hay una explicación. Necesitaba sus votos en las cámaras para poder impulsar sus políticos. Ahora, hay que decirlo, tan importante es lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador que yo por ejemplo creí que a la mitad del camino en tres años se iba a perder. Ya está en la antesala de la salida y hoy sigue teniendo el popular de 60, 70. En eso se la lleva. Es como cuando cuando sale Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras y habla mal de Carlos Reyes de Bortari. Todo el mundo se lo compra. Todo el mundo se la cree. Y él no está, claro, él toma tequila, mezcla, lo que sea. Él no está peleado con Carlos Reyes de Bortari. Él no está peleado con sus aliados y esa es la ventaja. Mira, hay una escena en la serie del Chapo donde el que la hace de García Luna va a ver al que la hace de Carlos Reyes de Bortari en la serie. Y entonces ahí le está diciendo es que este copeturo ya se piensa que él ya manda y que él, o sea, Enrique Peña Nieto cometió el error de no cumplir pactos con varias personas y entre ellas con Carlos Reyes de Bortari. Y por eso es que llega al poder Andrés Manuel de Bortari. Pero hizo el pacto con el que tenía que hacerlo. Ah, no, claro. Al final. Con el que no quería hacerlo. Pero que es el presidente que más tercera ha tenido su salida. No, claro, pero bueno, todavía no ha salido. Todavía no salió Cedillo complicada. Cedillo, sí, claro. Cedillo complicada. Sí, pero la tuvo complicada porque pero al final al final a él se le atribuye también la responsabilidad junto con Salinas de la muerte de Colosio. Sí, yo me refiero a que no lo persiguió el sucesor. No, por eso hay que decir que Pero el sucesor era de casa. No se dejen llevar Vicente Fox. Sí. Voy a cerrar aquí si me permiten el programa. No se dejen llevar por lo que se ve nada más. No se dejen llevar por lo que dicen todos. Mejor hagan su propio criterio. Piensen. A veces sabemos algunos loquitos que hablamos distinto a la mayoría que pensamos distinto a la mayoría pero a lo mejor pues puede que tengamos razón. Puede que no. Lo importante es que ustedes forjen su propio criterio. ¿Sí o no? Javier Chávez Atalia. Y lo importante para nosotros es generar precisamente opinión pública que hacia allá vamos. Ese es digo a lo mejor para mí sería muy muy pretencioso pero es lo que finalmente un periodista busca generar opinión pública. Esto es comparable con la evaluación de un huracán que se viene a acercar y se va a llegar a Punta Ale o a Chetumal se desvía aumenta la potencia de sus vientos disminuye se va hacia otro lado o sea no sabemos qué va a pasar. Así es efectivamente. Javier Chávez Atasca muchas gracias por venir aquí a desayunar y platicar con mi colega y amigo también Ángel Ramírez Ángel Ramírez y por supuesto a nuestro auditorio por permitirnos estar siempre con ustedes y plantear nuestros criterios nuestra forma de pensar nuestra opinión no se olvide el lunes a las 2.30 de la tarde Mesa Política Capital Quintana Roo con Javier Chávez Atasca Oscar González Mario Villanueva Madrid y un servidor de la tarjeta hasta la próxima denle like si le gusta y compartan Mesa Política